Mejor, ayudemos a Nielsen. Durante toda la semana, como es característica de la Red Bolivisión, hemos estado en campaña por el pequeño Nielsen. Tiene ocho años y perdió la mano derecha en un accidente, un problema médico que él tuvo. Y no reaccionaron a tiempo en casa, por eso perdió la manito. Pero nosotros decidimos buscar una forma de ayudarlo. Y gracias a los corazones, se está logrando conseguir la meta. Una prótesis para Nielsen. Estaba podrido como un palo. Así, estos dos hermanitos de ocho y nueve años circulan por diferentes calles de Cochabamba, principalmente en los mercados. Y están pidiendo moneditas. Ella es Daisy y él es Nielsen. ¿Sabe por qué? Porque este pequeñito no tiene un brazo. Y sus sueños tener uno. Estamos en campaña de Bolivisión. Lo va a ser real. La verdad, justamente estábamos comprando en la esquina unos dulces y el niño apareció y nos dijo, regáleme un boliviano. Me muestra así con un poquito de miedo, ¿no? Porque no quería mostrarme la manito. Yo veo que no tiene una partecita. Me gustaría que mi manito esté mejor. Eso. ¿Por qué quieres tu manito que esté mejor? Porque quiero escribir con eso. Hemos llegado hasta la zona sur de la ciudad de Cochabamba. Hoy voy a volver a reencontrarme con Nielsen. Estamos en la casa de una de sus tías, donde se quedó en las últimas horas. Y ahora lo vamos a llevar a dar un paseo para darle una sorpresa. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Está Nielsen? Hola, Nielsen. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Quieres ir a dar un paseo? Sí. ¿Te gustaría? Ajá. Muy bien. Ahora con Nielsen, todos nos subimos al auto y nos vamos a dar un paseo. Quiero preguntarle a Nielsen. Nielsen, ¿estás emocionado por conocer a tu amigo? Sí. ¿Quieres hablar con él, conocerlo? Sí. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Te presento a nuestro amigo especial, Niels. ¿Cómo? Niels, él es Leonardo. ¿Todo bien? Sí. Mucho gusto. Qué bien. ¿Cómo están, niños? ¿Todo bien? Mucho gusto conocerlos. Nielsen, lo juro que antes de que acabe Navidad, vas a ver debajo del arbolito de Navidad, vas a tener tu bracito. Una promesa, una promesa, una promesa luz de que antes de la Navidad, Nielsen va a tener esa prótesis, esa manito derecha que le falta. Así es, pudimos conocer un poco de la historia de Nielsen, un pequeño de 8 años que vive en una familia de escasos recursos con sus cuatro hermanitos y su abuelita que también es una persona mayor ya, una persona ya de la tercera edad que también le cuesta hacer quizás muchas cosas. Pero hoy veíamos también, conocíamos a su hermana, su hermana una niña también de 9 años, muy responsable, que ella igual nos acompañó en todo este recorrido. Y nosotros, bueno, agradecemos también a toda la población que ha hecho, que ha formado parte de esta campaña tan importante y sobre todo Bolivisión.